La vida te da y te quita es la próxima obra teatral del aula municipal de teatro que se estrena en el teatro Sierra de Aracena mañana sábado a las 9 de la noche. Nosotros estamos en el hall, pero dentro de nada entramos en camerinos y en el escenario para saber muchísimo más sobre esta obra teatral. ¿Quieren saber, quieren descubrir esas historias de las que van a poder disfrutar mañana sábado en este teatro? Quédense con nosotros en Factoría Cultural. Quédense ustedes donde estamos, en un lugar privilegiado del teatro, en este espacio dedicado a las butacas, a los espectadores que disfrutan de esta obra que va a tener lugar sábado mañana y de muchas otras. Y nosotros además también somos unos privilegiados porque estamos con el director del aula de teatro municipal de Aracena, Miguel Sánchez. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, el placer y el privilegio es mío. Muchas gracias. Miguel, te preguntaba antes de comenzar a grabar, ¿nervios? Bueno, te decía yo un poco los necesarios, ¿no? Porque es verdad que también que el teatro es como se trabaja con una energía, con una energía donde el instrumento eres tú, por lo tanto es una energía ahí como en la que se mezclan muchas emociones. Y yo les digo a ellos siempre que estoy más nervioso yo cuando no los veo nerviosos que cuando los veo nerviosos, ¿no? Porque luego ya sé que todo el teatro al final se nutre de las emociones humanas, ¿no? Y entonces al final todo eso se funde en una energía común que es la que hace que normalmente las cosas funcionen. La vida te da y te quita, así es el nombre, ¿no?, de esta obra que vamos a poder ver a partir de, bueno, mañana sábado a partir de las nueve de la noche aquí en el teatro. Cuéntanos un poquito sobre la vida te da y te quita. Bueno, realmente es el primer trabajo de los tres que vamos a hacer del aula este año. Este año, bueno, es un año de mucha gente, han salido tres grupos, hay tres trabajos. Este es el primer estreno y es una obra que en este caso está formada a través de esqués, ¿no?, de números teatrales. Lo del nombre, pues, porque no es la primera vez, ¿no?, los esqués teatrales es una fórmula que está muy bien para trabajar en el aula. Entonces, bueno, eso es que la verdad es que se buscan en función de un reparto, de una gente que se tiene, de temas géneros, de un montón de cosas. Pero al final, a nosotros nos gusta darle un enfoque como de espectáculo, ¿no?, nos gusta aunar todo lo que se cuenta en las diferentes historias en una idea. Y este año, pues, nos ha salido esa, nos ha salido la de que la vida te da y te quita. Algo así como muy simple y muy profundo al mismo tiempo, ¿no? Desde luego, sí. Las historias representan, te pregunto, ¿eh?, las historias representan un binomio, el binomio siempre que es la vida, la vida y la muerte, el amor y el odio, el dinero y la pobreza. Sí, 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 algo de eso hay, algo de eso hay porque son situaciones muy distintas, pero es verdad que son situaciones como muy límite, ¿no? Son historias, además, son 11 historias, pero son historias, algunas de ellas, bastante cortas, ¿no?, con lo cual la línea dramática tiene muy poco tiempo para evolucionar. O sea, son situaciones donde ya, de por sí, vistas desde diferentes planos, unas más desde la comedia, otras más desde la tragedia o desde el drama, pero tienen en común, sí, esa ola que a veces viene, ¿no?, y nos tambalea, ¿no? La vida a veces es caprichosa y hace lo que le da la gana. Y te da cosas y también te las quita. Y, bueno, una de las cosas que nos da es esta obra de teatro que, les vuelvo a repetir, podrán ver mañana sábado en el Teatro Sierra de Aracena. ¿Cuántos actores vamos a poder ver en esta obra? Pues creo que son 15 las personas que trabajan en esta obra, más un par de personas más que trabajan también como actores y apoyos y figurantes de, no solamente de las historias, sino en todo lo que significa el traslado, de pasar continuamente por diferentes escenografías, ¿no? Intentamos que eso también tenga como un contenido teatral, para que no aburran. Una recomendación para que la gente venga, que cuando la gente venga el sábado a disfrutar de esta obra, ¿qué se va a encontrar? Pues yo creo que le podemos asegurar que, lo que siempre pretendemos es que las personas salgan de una forma distinta, como entraron, ¿no? Porque al fin y al cabo la gente viene buscando al teatro que le cambie un poco el chi emocional, ¿no? Habrá a quien le encanta hacerlo con la tragedia y habrá quien lo consiga cuando conseguimos hacerlo reír, ¿no? Entonces, aquí va a haber un poco de todo y yo creo que podemos asegurar que indiferentes nos irán, ¿no? Si no, nos sentiríamos fracasados nosotros. Bueno, seguro que indiferentes no se van, seguro que se lo pasan muy bien, que disfrutan de este día, igual que nosotros estamos disfrutando. Y bueno, si ustedes desde casa escuchan un poquito de ruido, es normal, porque nos hemos colado en uno de sus ensayos. Estamos montando. Y están montando, exactamente, y claro, ya queda muy poquito, entonces pues los técnicos, ¿verdad? Están arreglando luces, están arreglando escenografía. Y la escenografía de esta obra, ¿cómo va a ser? Me has dicho que va a ser cambiante, pero ¿es una gran escenografía a lo grande o es una escenografía...? Justo lo contrario, justo lo contrario. Es una escenografía bastante minimalista, ¿no? Intentamos crear, por ejemplo, no quiero desvelar mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, un ascensor y crearlo con muy pocos elementos, ¿no? Todo como muy conceptual, sí. Intentamos con eso que lo que se trabaje, ¿no? Como es un trabajo de escuela, lo importante está en la interpretación, ¿no? Lo demás también está en la imaginación del público, que tiene muchísimas. Desde luego que sí, riendo a suelta a su imaginación. Pues Miguel, muchísimas gracias por estar, por dedicarnos este ratito, que ya sabemos que estáis con el tiempo, bueno, pues un poquito justo, siempre pues atando los últimos cabos. Y muchísimas gracias de nuevo y muchísima suerte, muchísima mierda. ¡Ey! Que casi que se me escapa. Muchísima mierda en el teatro, siempre muchísima mierda. Gracias a vosotros. Bueno, pues ya saben, el próximo sábado nosotros vamos a seguir en el Teatro Sierra de la Cena, vamos a irnos a los camerinos y vamos a hablar con algunos de los actores y vamos a conocer un poquito a algunos de estos personajes que vamos a poder descubrir y que nos van a traer hasta nuestras casas diferentes historias. La vida te da y también te quita. Lo dicho, hemos dicho que nos metíamos en los camerinos del Teatro Sierra de la Cena y aquí estamos, acompañados por uno de sus actores, Dani Vázquez. Muy buenas tardes, Dani. Encantado. Dani, ya estáis casi a las puertas de estrenar esta obra. ¿Cómo te sientes tú como actor? Pues la verdad que estoy emocionado porque es mi último año, entonces ya quiero salir por la puerta grande. Claro que sí. ¿Cuánto tiempo llevas tú en el aula? Llevo unos cuatro años. Y en todos esos cuatro años, si me puedes decir lo que has aprendido, un resumen. Pues he aprendido a hacer más el payaso aún y a pasármelo bien con cualquier cosa. Claro que sí. Bueno, cuéntanos un poquito de tu personaje porque, bueno, ya, aunque vemos algunas cositas características, militar, ¿no? Pero gracioso, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, como bien has dicho, voy de militar, pero voy de un militar un tanto peculiar. Eso es. Un militar que no, digamos que no se aclara mucho. Él tiene sus ideas claras, pero no es capaz de ponerse de acuerdo con otra persona. Y, bueno, no queremos adelantar mucho más porque, obviamente, queremos que vengan y disfruten de esta obra de teatro. Son varios es que nos ha explicado Miguel en el que tú haces, lo haces solo, vas con alguien, es más tipo un monólogo. Yo tengo dos. Uno que es un monólogo y la otra que la hago con tres compañeros más, que es la que voy de militar. Quieren ser la que vas de militar. ¿Y cómo te preparas tú ese personaje, esos personajes, porque en esta ocasión son varios? Pues el primer personaje, el del monólogo, es más humano, entonces es más sencillo de preparar. Pero este personaje, como vemos, es más absurdo de lo normal y cuesta un poco más porque tienes que meterte la idea en la cabeza de que no es una persona normal. Claro. Y eso es más complicado, obviamente, ¿no? Y tienes tu texto, ¿no? Sí. No es un texto muy largo, entiendo, porque son varios es que, entonces el tiempo es pequeñito. Además, también Miguel nos ha adelantado que hay es que dura muy, muy poco, entonces ya prácticamente está el momento ese del clima en escena. En tu caso, ¿tu texto es complicado? ¿Es un texto más sencillo de estudiarlo? Es un texto bastante complicado porque es muy dinámico. Hay mucho movimiento, mucho cambio de protagonismo, muchas subidas y bajadas, y entonces eso hace que sea más difícil aprenderlo, pero es más reconfortante. Muy bien. Hablemos un poquito de esta chaqueta, por ejemplo, porque a mí me gusta, a mí me ha llamado la atención, porque no es una chaqueta cualquiera de militar, como él ha dicho, es algo peculiar, algo especial. ¿Cómo la habéis hecho? ¿A quién se le ocurre hacer esto? Pues una costurera profesional que se dedica a ello vino, vio la que teníamos anteriormente, que estaba con esta bufandita simplemente y esta única medalla, y se le ocurrió la idea de ponerle el cordón y ponerle un montón más de medallitas, como vemos. Muy bien. ¿Qué vas a hacer con esta chaqueta? ¿Te la quedas? Me gustaría. Sí. ¿Pero te dejará o no te dejará? Eso ya hay que hablarlo con Miguel. Hay que hablarlo con el jefe, ¿no? Bueno, pues Dani, te deseamos mucha suerte, bueno, mucha mierda, que otra vez mucha mierda en el teatro siempre, y nada, darlo todo, ¿no? Que cuando llegue el día, que es lo importante. Bueno, ya este sábado veréis qué tal sale. Seguro que muy bien, ¿no? Seguro. Muchas gracias, Dani. De nada. Bueno, pues nosotros ya hemos conocido a uno de los personajes y actores, a su vez también, de estas once historias que van a poder disfrutar el sábado, este próximo sábado, mañana, a las nueve de la noche en el Teatro Sierra de Aracena. Pero seguro que se han quedado todavía, que quieren más, que quieren conocer muchísimo más. Bueno, pues sigan con nosotros, que vamos a seguir bicheando un poquito, arcahueteando un poquito por estos camerinos, por estos pasillos de Teatro Sierra de Aracena, y vamos a conocer muchas más cositas y más personajes. David Molina es uno de los actores que interpretan uno de los skets, o varios, ahora lo descubriremos, de La vida te da y te quita. Muy buenas tardes, David. Buenas tardes. David, bueno, ¿uno, un personaje o varios? Cuéntanos. Varios personajes, en este caso son dos con los que actúo, y bueno, esta es pues la vestimenta del primero. Del primero, cuéntanos un poquito sobre el primero. Pues es un personaje que va a comprar un periódico, se monta en un ascensor y pasan cosas. Cosas que descubriremos el próximo sábado. Bueno, ¿cómo preparas tú tu personaje? ¿Cómo es ese encuentro de la realidad con la ficción? ¿Esa forma de contar historias a través de Teatro? Claro, es un poquito complicado dejar tu vida personal aparcada, ¿no? Y meterte dentro de la vida o darle vida a un personaje. Darle vida a un personaje tanto a nivel de texto, aprendértelos y demás, como a nivel de emociones, ¿no? Lo que realmente puede llegar a sentir ese personaje en esa situación dada, que es la que presenta el autor, en este caso, del texto, ¿no? Un poquito complicado, trabajándolo a diario y, bueno, con ayuda de compañeros, en este caso director también. Todo sale poquito a poco. Muy bien. ¿Qué es lo que a ti te divierte con lo que tú disfrutas del teatro? Porque obviamente, como dices, es complicado conectar con el personaje y demás, pero tiene que haber algo que guste mucho y que enganche en el teatro. Al fin y al cabo, una vez que terminas y conectas realmente con ese personaje, es muy gratificante, ¿no? El poder llegar a ser otra persona a base de un trabajo, a base de un diario y vivir, pues, a lo mejor la experiencia, aunque sea a nivel de teatro, de ese personaje dado, claro. Muy bien. Bueno, pues seguro que estamos impacientes de conocer todas estas once historias y seguro que vosotros también lo estáis deseando de darlas, de ofrecerlas. Por supuesto, deseando ya que llegue el sábado y, nada, esperemos que el espectáculo guste y animar sobre todo a la gente que se anime a venir, que no dejaremos indiferentes a nadie. David, ¿cuánto tiempo llevas tú en el aula de teatro? Pues este es mi tercer año consecutivo. Me apunté hace tres añitos y, desde entonces, pues, me mantengo y ojalá que por mucho tiempo. Muy bien. En esos tres años has hecho diferentes obras teatrales, obviamente. En alguna no han sido sketch, sino que ha sido una obra de teatro completa al uso. Sí. El primer año tuve una obra de teatro, creo que era la boda de los pequeños burgueses de Belto Brecht, que además se representó aquí en el teatro y en la cual yo tenía uno de los nueve o diez personajes que había. Era una obra completa de hora y media, por lo menos, encima del escenario. ¿Y qué diferencia hay? Tú que has hecho sketch y teatro, a lo mejor así, más convencional, más al uso. ¿Qué diferencia hay? Sobre todo el trabajo con los compañeros, ¿no? El llegar a confiar en los compañeros durante esa hora y media, ¿no? Los sketch son cortitos, vienes a durar entre cinco o diez minutos, a lo mejor que más quince minutos encima del escenario. Y una obra requiere, aparte de mucha capacidad para mantener el personaje durante mucho tiempo, incluso a lo mejor cuando no te toca hablar y demás, una concentración muy alta durante horas, hora y media, o el tiempo que tengas que estar encima de escena. Y sobre todo que ese personaje no desaparezca ante tantos compañeros que también defienden su personaje, claro. Al fin y al cabo todo eso es lo que le da vida al teatro. Muy bien. David, vamos a aprovechar que estamos contigo y que llevas ya un tiempo en el aula de teatro, que hayas personas que estén en casa y digas, pues a mí es que me gustaría apuntarme, espérame. Después me da vergüenza, oye, porque te tienes que poner delante de un público, un público que también es exigente, que quiere disfrutar. Y esa persona pues no se atreve porque le da cosita. ¿Qué le dirías tú? Que se anime. Miguel plantea muy bien las clases a través de un trabajo durante los cuatro o cinco primeros meses, donde nos llevamos mucho tiempo jugando en el aula, perdiendo un poco, desinhibiéndonos, ¿no? Perdiéndonos el miedo al público. Y yo creo que todo eso realmente luego sirve cuando ya nos adentramos en el mundo de los textos, en los papeles, en los personajes, ¿no? Y nos sirve para plantarnos sin miedo ninguno realmente de cara al público. Muy bien. O sea que los animamos, ¿no? Sí, por supuesto, que no pierdas la oportunidad. Siempre es gratificante probar algo nuevo. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, David. Mucha mierda. Muchas gracias. Darlo todo. Lo intentaremos. Muy bien. Bueno, pues nosotros seguimos. Seguimos conociendo más sobre esta obra, de lo que la vida te da y también te quita. Así que tienen que aprovechar esta oportunidad, como bien lo decía David, ya que nos brinda la oportunidad de poder disfrutar de una aula municipal de teatro y también de obras como estas. Así que nosotros seguimos descubriendo mucho más. ¡Gracias! Leila Arteaga es una de las actrices de esta obra de teatro. Muy buenas tardes, Leila. Buenas tardes. Leila, nos hemos metido aquí en estos ensayos para ver un poquito cómo vais y, bueno, sobre todo porque estáis ya a las puertas de este estreno. ¿Cómo te sientes tú ante ya, pues, la llegada del sábado? Yo es que no soy nada nerviosa, entonces no me pongo nerviosa, pero a la hora en la que tengo que salir me entran los nervios. Ajá. Cuéntanos un poquito sobre tu personaje, que seguro la gente quiere conocerlo. Pues hago dos sketchs, que son dos obritas de 10 minutos o así, y hago una con Carmen Suárez, que hacemos las dos de lesbiana. Ajá. Y salimos las dos de lesbiana y, bueno, no voy a hacer spoilers para que la gente venga a verlo. Y en el otro sketch que hago, salgo de dama, con Jesús Vázquez, Daniel y David, que son dos profesores, y salgo de dama. Y es un poco absurda la obra, pero está chulísima, es de comedia. ¿Qué te gusta a ti más, lo realista o lo absurdo? A mí me gusta más lo realista, la verdad. Y más que el teatro, me gusta mucho más el cine. Ajá. Bueno, y tú, ya que estamos hablando aquí también de teatro y de cine, ¿tú te apuntas al aula de teatro hace cuánto tiempo? Este es mi segundo año y espero estar más años y después irme a la Escuela de Arte Dramático en Sevilla. Por ahí iba yo, por ahí iba en los tiros. O sea, que esto es una antesala de tu futura carrera, a lo mejor como a ti, ¿no? Claro. Sí, lo tengo ya pensado. Ajá, muy bien, pues... Es mi futuro, vamos, lo que yo quiero ser de mayo. Claro que sí, pues muy importante, además seguro que lo vas a hacer muy bien y aquí se cogen muchísimas tablas en el aula municipal de teatro. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de esta profesión, por así decirlo? A mí es que me encanta expresar mis sentimientos y sobre todo de forma natural, porque el teatro es más surrealista, más exagerado. Y claro, el cine, por así decirlo, es más realista, más sencillo, es algo más complicado, pero a mí me gusta mucho más que el teatro, la verdad. De verdad. Bueno, pues a ver si de aquí a unos años, a un futuro, podemos ver a Leila Arteaga en alguna sala de cine o en la pantalla de televisión, ¿verdad? Sí, ojalá. Ese es el objetivo, si se lucha, se puede alcanzar, ¿verdad? O si no me gustaría salir fuera de España, si no encuentro aquí trabajo, pues saldré fuera de España, que es lo que yo quiero. Muy bien, Leila, yo sé que esta pregunta que te voy a hacer ahora va a ser un poco complicada, pero bueno, a ver si tú me la sabes responder. Me has dicho que tienes dos personajes, en dos es que es diferente, de esos dos, ¿con cuál te quedas tú? Yo con el de lesbiana. Es que el de lesbiana me sale mucho más natural y el de dama es como mucho más surrealista, más exagerado y como te acabo de decir, me gusta más lo realista. Entonces me gusta más, no sé cómo explicarlo, es que tienes que ver la obra para saber cómo lo hago. En la dama es mucho más exagerado. Claro, claro, hay que tener cuidado porque ellos tampoco lo quieren contar todo. O sea, nos quieren crear un misterio ahí, una cosita para ponernos el caramelo en la boca para que vengamos, ¿verdad? Por lo menos abrir el caramelo y que vengamos, ¿verdad? ¿Cómo te preparas los personajes? Pues normalmente paso texto con mi amiga Carmen y con los otros actores que actúan conmigo. Pasamos texto rápido, primero una vez para ver si nos lo sabemos y después lo interpretamos en cualquier lugar. Por ejemplo, en el teatro, antes de hacer la obrita, pues lo hacemos, por ejemplo, aquí. Lo ensayamos aquí o en unas escaleras que hay ahí atrás, que mi obra es en unas escaleras y lo ensayo ahí con Carmen. Sí, solo antes de hacer el sketch, venimos aquí y lo hacemos un ratito antes. Muy bien, o sea, que buscáis vosotros los rinconcitos, ¿no? Claro, para ensayar. Claro, muy bien. Que si nos sale mejor. Claro que sí. Leila, pues muchísimas gracias. A ti. Mucha mierda para mañana sábado y que seguro que todo va a salir muy bien, ¿vale? Sí, pues muchas gracias. Bueno, pues ya hemos conocido a alguno de los personajes de esta obra de teatro, de estos 11 sketch que van a poder disfrutar a partir de mañana sábado en el Teatro Sierra de la Cena, a partir de las 9 de la noche. Nosotros vamos a ir al escenario, a ver qué nos encontramos por allí. Estamos en el escenario del Teatro Sierra de Aracena. Ya hemos conocido a algunos personajes y actores de esta obra de teatro, pero si quieren conocer más, esta es su oportunidad. Hola, soy María Ángeles Soriano, interpreto María Luisa, la esposa de Juan Alberto, Madridejo y Gómez. Yo soy David y aquí mi señora me está matando disgusto y también soy un catalán que no está de acuerdo con nada, ¿eh? Yo soy Meli y soy una funcionaria mala. Yo soy David y voy a comprar un periódico. Yo soy Dani y ya me habéis conocido. Yo soy Ana Manzano y hago de Clara, una hermana mayor. Yo soy José Francisco y hago de banquero anónimo y de mendigo, que se llama Germán. Yo soy Marisa y hago de una mujer que speak English very, very well. Yo soy Jesús y hago de un currante pisoteado. Yo soy Leila y hago, a la vez de lesbiana, una dama. Soy Carmen y interpreto a Sara, una chica muy atrevida. Yo soy Laura y interpreto a la hermana menor, Ana. Terminamos aquí este reportaje de Factoría Cultural. Una tarde en el teatro Sierra de Aracena, conociendo mejor esta obra teatral. La vida te da y te quita. Estos actores que dan vida a diferentes personajes que interpretan y que cuentan historias, once historias diferentes. Tienen la oportunidad de disfrutarlas mañana sábado a las nueve de la tarde, aquí en este fantástico teatro de Aracena. Nos volvemos a ver el próximo viernes en Factoría Cultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!